Música San Francisco de Macorís para mi tiene un alto significado en yo haber ganado las elecciones con mi equipo porque aquí siempre he tenido un respaldo muy grande, tengo grandes amigos y amigas y esta región para mi tiene un alto significado porque yo también soy cibaeña es un polideportivo de otras áreas, docentes, de aulas, ampliar algunas áreas de parqueo o sea hay muchas necesidades pero como sabrás nosotros quisiéramos hacerlas pero la universidad en este momento tiene un déficit de más de 40 millones mensuales entonces nosotros apoyamos todas las iniciativas lo que está obviamente a nuestro alcance pero también la ciudad, esta ciudad universitaria produce recursos y es para ser invertidos en las áreas donde más beneficio le dé a los profesores y estudiantes de la universidad Música Música